hay un poco de telaraña de los chemtrails, dejan la telaraña, crean una telaraña artificial para que entre otras muchas que no entre el sol, porque el sol es un activador del ADN ahí os dejo una perla, esto de los chemtrails es como las BAKU, lo que te hace es desconectarte de la fuente universal, te desconecta destrozando la antena, que la antena es el ADN, el ADN es el alma en estado sólido, se rompe ahí y ya tú... ¡mira! 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 ¿se ve? incluso ha volteado ahí, como un retrato, una retrato esto va a ser información confidencial por su apuesta, no sé pero como la gente no sabe qué es la fuente ni se lo han enseñado en las universiones pues no sabe qué es la fuente lo que hace las maravillas entonces los desconectan hasta que claro es que es como si pierdes la emisora tienes la emisora la sintonía y hay unas piedras allá esto se verá a un kilómetro con la gopro y es la señal de la emisora no coges señal no coges señal y no se oye bien no se oye bien no se ve bien entonces ese alma ahí ya toca fallo toca fallo y esto que voy a decir me quitaron un vídeo voy a ver si tengo tarjetas y aunque me quiten este no pierdo el canal segura por todos entonces pierdes la señal y romperás por el labón más débil hay mil huevos hay romperás por el labón más débil y no lo relacionarás jamás nunca de los nunca ses con el arponazo las dosis milagrosas cuanto más te hayas puesto o de peor más arpones lleva a movidique en el lomo no pero es que aquel se lleva a todos los arponazones también bueno tú déjate pero es que igual es matrix es que esa es otra es un personaje de fondo es tan grande esto que tampoco se puede explicar en un vídeo este árbol yo no sé si es un bonsai gigante o un árbol enano porque parece un árbol en miniatura eso es otro tema cómo actúa los fractales la naturaleza actúa como fractales y tú no sabes si estás viendo el Everest o un montón de arena de la obra y somos nosotros también igual de pequeños bueno ahí vemos luego de la dictadura mundial digo bien mundial todo el mundo está haciendo eso menos uno que yo me sé y por eso le están montando una guerra a sus fronteras ya sabéis de quién todo el mundo con eso quien ha votado eso se me había dado un apunte son los chemtrails que esto va para asegurados como no canal de máximo riesgo que ha estado ya con strides para borrar el canal pero como me caducan me he librado los chemtrails no solo es para el humano ataca a biología y aflora y es como las vacú caerán los más flojos por eso veis bosques con árboles secos que hace un árbol seco y medio muerto eso se ve en el tour de los alpes se ha visto claramente cuando enfocan desde arriba el helicóptero a la vuelta como las personas van cayendo los más débiles y los animalicos idem esto es nivel pesadilla el planeta este que luego ese de 2030 dificulito eso está detrás del poder máximo del planeta cabal se reúne con los extraterrestres en la antártida y han acordado esto o sea se cambia esto es otra civilización la que viene ahora se va a reducir la población van a borrar unos cuantos millones y los que queden chipeados controlados mentalmente y robotizados pero estos precios amigos oí la ambulancia hay un tío tendido en el suelo no sé qué ha pasado he pasado por el lado llevaba la gopro en marcha y la policía me ha visto caballero 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 y he pasado de largo caballero lo que me eneste que no sea de la vacuna porque la habéis matado a la gente los asesinos las asesinas claro que caballero caballero otro día uno ahí de 53 años muerto súbito que está pachando que es lo que pacha que está pachando que hay tantos muertos que marea la gente que le pasa no, no, ahora no ahora no, ahora no eso será el remanente mmm